Música Vengo a destrozar tu juego, aquel que es mi terreno Mi estilo es más real, este es un mapa verdadero Aquí se siente el miedo con disparos tertelos De tu casa ya vi un gilipollas dentro A esta maravilla tu puedes llamarle Paul En cambio a vosotros os ven y os llaman Paul En honor a tus armas, tontarepois muy currados Te dejaré la cara verde y el culo molado Sois la copia pura y eso tenerlo claro Si no estuviera Epic Games estaríais acabados El nombre de tu juego lo cambia ahora hermanos A llamar a Fortnite porque juegan 4 gatos 4 gatos más unos cuantos millones mamón Cuando aceptareis que ya sois el segundo No podéis controlar solo un dúo o un escuadrón Una batalla digna de Youtube y tu sé que jugarás, sé que lo harás Pero dime algo, ¿cuántas horas le echarás? Es Fortnite contra Poo 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 Una batalla digna de Youtube y tu sé que jugarás, sé que lo harás Pero dime algo, ¿cuántas horas le echarás? Tú sigue yendo volando a cualquiera cordillera Que yo iré a pie luchando por la subsistencia Y de camino hice algo, nombré en tu mapa de mierdas Que hice pipí adentro de la ribera Que si cofre construcción, que si conseguir madera ¿Acaso eres de Minecraft también una puta perra? Yo seguiré aquí destrozando brazos y piernas Tú sigue haciendo el ridículo con tu 50-50 El 50-50 va a triunfar pero bien Y en esta batalla es como un 90-10 Diré algo gracioso y consentido en estas palabras De tu envidia nace mi fama Buah, qué paliza, ¿acaso queréis que siga? Pasaste de ser elefante, una flojilla amiga Y para finalizar, os contaré una verdad Y es que antes desbuja, me llamas Battle Royale Es Fortnite contra Poo 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 Una batalla digna de Youtube y tu sé que jugarás, sé que lo harás Pero dime algo, ¿cuántas horas le echarás? Es Fortnite contra Poo 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 Una batalla digna de Youtube y tu sé que jugarás, sé que lo harás Pero dime algo, ¿cuántas horas le echarás?